El fundamental de la página de esto, no bultos. Joana, yo quiero que tú me digas cómo se siente en tu país. No, esto está divino, fuera de serie. Tienes hasta los últimos, activo y pico con esto. Ay, ay, ¿qué es lo que tú dices para la gente de la norma? Estamos activos, la calle 13, no bultos. No, esto está fuera de serie, no bultos, activo. Ya, yo quiero que tú me saludes a la gente de la página, directamente de aquí, desde SPM, no bultos. Bueno, mi gente, estamos aquí en la República, en el de acá, de la Romana, cogiendo lucha y gozando pilas. Ya, saludos a mí a la página, por favor. Un saludo para todos los tigres de la página. Ya, y esto, activo, activo, no bultos. Ahí está la gente de Ghetto, tan activo todo el mundo. Díganme, ¿qué es lo que ustedes dicen de la página que están acabando con todo? Oye, esta página está durísima, sí, marrita. Tú cambias, pico. Esta página, esto es pura mejor que pudo haber visto. Ya, saludame a la gente de Ghetto. Bueno, mi gente, vengo para informarles de que esto está muchísimo. Este en acá, de calle 13, está acabando con todo. Ya, así va, ya, así va, ya, así va. El de acá está grabando con todo el aire. ¡Cuando de abajo, chrome! ¡Gracias!